...alguna barda y esto pues no lo lograron observar los vigilantes, porque hay vigilantes ahí en la entrada, de hecho ahí están parados haciendo algunas llamadas y pues no se dieron cuenta, no se percataron y Víctor ingresó por una de las bardas de este fraccionamiento que pues aún, como les comentábamos, está en desarrollo, todavía se está formando. Entonces fue una promotora de la vivienda, una dama que al parecer está ofreciendo estas casas, estos edificios o departamentos y al ingresar a uno de estos departamentos, a una de estas casas, se percata, se percata que hay una persona ahorcada, hay una persona suspendida de una soga amarrado a los barandales o a las protecciones de una escalera. Así mismo pues el ahora obsiso está en estado de descomposición, probablemente ya llevaba algunos días ahí suspendido, porque sí, hay características de que se encontraba en estado de descomposición. Y bueno, debido a esto, debido a esto ya la promotora se percata, pues llama al 911, le da indicaciones ahí a los vigilantes y estos a su vez marcan al 911 para que acudiera las autoridades policíacas, para que acudiera personal de la fiscalía, porque hay una persona sin vida. Y ahorita, a través de un comunicado muy breve, muy breve, unas cuantas líneas nada más, ha expuesto ahí la Fiscalía General del Estado de que se trata, se trata de este sujeto que cometió feminicidio, que abusó de una niña de 12 años, identificada como Liliana, que fue una noticia muy fuerte, fue una bomba en la ciudad capital y ya ni se diga a nivel nacional, de que había cometido este sujeto feminicidio, una niña que había enterrado en el patio trasero de una vivienda. Yo creo que está de más ser más explícitos, ser más detallados, yo creo que ustedes ya se saben de esa parte de este hecho terrible y que bueno, pues se estuvo haciendo una búsqueda bastante exhaustiva en distintos puntos de la ciudad, una movilización bastante fuerte en distintos puntos de la ciudad y finalmente han informado o nos han confirmado de que Víctor yace sin vida al interior de este fraccionamiento suspendido de una soja amarrado a los barrotes de una protección de una vivienda deshabitada, una vivienda que está todavía en construcción y que pues se iba a vender, se estaba ofreciendo para algunos ciudadanos, de hecho había una promotora de viviendas que se encontraba ofreciendo casas aquí en el interior de este fraccionamiento y al entrar a una pues se encuentra a este sujeto identificado como Víctor, asimismo pues lo ha confirmado, como lo decíamos, lo ha confirmado ya la Fiscalía General del Estado a través de un párrafo o dos párrafos en donde ha confirmado que se trata de Víctor, el que yace sin vida en una casa de este fraccionamiento identificado como La Vista, que es un fraccionamiento relativamente nuevo y que se ubica en la parte alta de las colonias Ojo de Agua y del Calichal al poniente norte, más enfrente se encuentra Plaza del Sol, para aquellos que todavía no logran ubicar este fraccionamiento está justo en la parte alta de Ojo de Agua y colinda con el Calichal y está enfrente de este fraccionamiento Plaza, Plaza del Sol entonces dicen, quieren fotos para estar seguros de que es él, la foto está muy explícita, de hecho la pudiéramos mostrar pero yo creo que nos van a sancionar Facebook, nos van a sancionar las normas comunitarias que son bastante severas ante un hecho de esta naturaleza y la imagen es bastante gráfica, bastante explícita, entonces no podemos exponerlo y bueno, pues ya la Fiscalía lo ha confirmado, ha asegurado esta situación por lo que ya se encuentran dos unidades de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado y al interior así como una decena de patrullas de la Policía Municipal y Estatal que yacen aquí en este fraccionamiento denominado La Vista, Residencia La Vista, ubicado al poniente norte de la ciudad capital dice, súbelo por ahí, no censuran, no, 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 no queremos arriesgarnos como les comentábamos no queremos arriesgarnos a que pues nos sancionen sobre lo, sobre lo que está pasando esta noche aquí al poniente norte de la Sertepita, muy buenas noches